En casa de los Ornelas La fiesta estaba animada Pues nadie lo presentía Manuel dueñaza y tocaba De pronto a doña Chiaglio La muerte se la llevaba Era un 6 de septiembre Cuando pasó esta tragedia Era en su cumpleaños Esto que si es una suerte Entre las 10 y las 11 Corría el año 2007 A mi nadie me lo dijo Ahí estaba yo presente Doña Chiaglio estaba alegre Hijos, nietos y parientes También le llamó su hijo El que siempre estaba ausente Se encontraban tan alegres Al recibir la llamada A los poquitos minutos De aquí pa' allá le llamaban Dándole malas noticias Que su madre agonizaba Al recibir la noticia Su hijo se quedaba mudo Al contestar la llamada Una lágrima de tubo Se fue rumbo al aeropuerto Y se vino como pudo De esta todos muy alegres De pronto todos lloraban Así terminó la fiesta Doña Chiaglio agonizaba ¿Quién se iba a imaginar Que en esa silla espirara?